Se tenía que decir y se dijo, saca el tequila Ay no, que miedo, que terror Cruz Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación En verdad, en verdad este hombre es el puto amo, porque hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico ¿Algunos centímetros más tarde? Uchino bachan, un hombre que es muy difícil, así que se ha quedado en la cara de su hermano ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando? Estoy bien, bien, bien asustado No me había dado cuenta Finn, gracias por decírmelo Lo golpeó para apresar No, Martín no fue por eso, o sea, sí le pegó, pero fue por otra cosa ¿También quieres un chingadazo, güey? Te lo acomodo, güey, ¿eh? ¿Ah? 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 Pues, si no, después de, después de, después de eso